¿Sabes qué es el control vectorial? Es la supervisión constante para evitar los criaderos de zancudos y evitar el dengue. Entre lo que debes identificar está lo siguiente. 1. Identifica y elimina los objetos en desuso donde se pueda almacenar agua. Es decir, si tienes tinas, vasijas, macetas o cualquier contenedor que haya tenido agua y puedan quedar residuos, elimínalo. 2. Lava, escobilla y tapa. Estos son los 3 procedimientos que tienes que hacer con los recipientes donde almacenas el agua cada 2 o 3 días. Saca toda el agua que contengan, pásale una escobilla fuerte y luego una vez que está lleno, tápalo para que no ingrese ninguna larva. Y 3. Organízate con tu comunidad y realiza jornadas de recolección de criaderos. Esto ayudará a evitar que se propague el dengue. Sigue para más tips como estos en Voces TV, un espacio para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!